Muy buenas noches ya, son las 7, agradezco la presentación al doctor Hernández, creo que ya hoy no voy a ir a terapia después de esa gran presentación, ya me ahorro el psicólogo el día de hoy. Es correcto, así como nos había comentado la doctora y nos había comentado el doctor Andrés Hernández, como es indispensable saber cómo empezar, cómo iniciar la dosis de un opioide, como es necesario también saber cómo titular un opioide, esta es la parte juiciosa, tenemos que saber cuáles son los efectos adversos a los que nos podemos presentar con una terapia opioide. Como introducción, pues obviamente en la principal indicación de los opioides es el dolor. En el dolor crónico se interfieren con las actividades de la vida diaria, tiene un gran impacto negativo en la calidad de vida y la función física, y es la principal causa de utilización de recursos de salud y discapacidad entre los adultos de edad laboral. Esto es muy importante, porque es donde se recetan los opioides principalmente. Esto se hace en tres escenarios. Uno, puede ser en dolor agudo, pueden ser en los cuidados paliativos, sobre todo en pacientes con dolor oncológico, y el dolor crónico no relacionado con cáncer. Cuando nosotros vamos a iniciar una terapia opioide, siempre tenemos que tomar en cuenta estos dos elementos. Uno es los beneficios que nosotros esperamos cuando nosotros iniciamos un opioide, y los efectos adversos. Esto tiene que tener un equilibrio, ya que cuando nuestros efectos adversos nos ganan, podemos disminuir la calidad de vida de nuestros pacientes, podemos tener una mala adherencia al tratamiento, podemos alterar el bienestar psicológico de nuestro paciente, y sobre todo, también podemos causar hasta la muerte de algún paciente. Entonces, es por eso que siempre que nosotros iniciamos un opioide, tomar en cuenta, ¿para qué lo estoy iniciando? ¿Cuál es la indicación precisa en estos momentos de este opioide? ¿Y qué es lo que puede suceder con el opioide que estoy recetando? Los determinantes claves para los efectos adversos los podemos mencionar en tres. Ya se han dicho anteriormente, pero unos tienen que ver justo con el paciente. Todas las comorbilidades que un paciente pueda tener, qué paciente estamos tratando, qué edad tiene, si tiene insuficiencia renal, si tiene alguna insuficiencia orgánica, variaciones genéticas. Otro es el fármaco que nosotros vamos a iniciar. Es muy importante saber qué opioide vamos a iniciar, sobre todo, atendiendo los factores de riesgos que podemos tener en los pacientes. También es necesario nosotros determinar la vía de administración y la dosis. Eso corresponde a nosotros, a quien indica un opioide, tiene que saber titular y saber iniciar un opioide. Y, por último, como comentaba la doctora, ver las interacciones medicamentosas que podemos llegar a tener, ya que los efectos adversos se pueden llegar a incrementar con el uso concomitante de algún otro fármaco, como benzodiazepinas, como antipsicóticos. Y, bueno, los efectos, las interacciones pueden ser tan menores como una sedación, como hasta arritmias mortales. Entonces, es por eso que necesitamos tener esta información. Como introducción, me gustaría hablar un poco de esta incidencia y, sobre todo, de por qué nace tanta preocupación con el tema de los opioides. Quiero aclarar que el sentido de esto no es causar una opiofobia, ni siquiera que ustedes tengan miedo a los opioides, ni recetar opioides. Solamente conocer cómo estamos hablando a nivel mundial. Desafortunadamente, en México no tenemos estadísticas de esto. Pero, bueno, las podemos estetraspolar de otros centros, como Canadá. En Canadá, uno de cada 550 pacientes que iniciaron tratamiento crónico con opioides mueren a causa de los efectos secundarios a estos, en una edad promedio de los 2.6 años. Uno de cada 32 pacientes que reciben 200 miligramos equivalentes de morfina diario o más, estos mueren por los efectos secundarios de los pacientes. Se estima que 2 mil canadienses murieron a causa de efectos adversos relacionados en el 2015. Y esta incidencia es de Estados Unidos. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades informaron recientemente que la cantidad de muertes por sobredosis de opioides aumentó del año 2016 al 2017 desde un 45.2%. La mayoría de las muertes son atribuibles al fentanilo. Los efectos adversos de los opioides. Bueno, son una gran cantidad, obviamente por temas de tiempo, no los vamos a alcanzar a ver todos, pero bueno, veamos. Tienen efectos adversos a nivel gastrointestinal, a nivel de sistema nervioso autónomo, a nivel cardiovascular, sistema nervioso central, dermatológico, hormonales e inmunológicos. Vamos a tener, todos los pacientes que inician con un tratamiento de opioides, tienen el riesgo de presentar cualquiera de estos efectos adversos hasta en un 80%, que es algo que nosotros tenemos que considerar, porque cada vez que nosotros aceptamos un opioide, tenemos que hablar de este tema. Tenemos que decirles que hay efectos adversos, que se pueden presentar, que el riesgo siempre es latente. Tenemos un estudio alemán, en donde, bueno, ya saben los modos de los alemanes. Pacientes con dolor crónico no oncológico, daban placebo y daban el opioide para tratar el dolor. Entonces, todos los pacientes que tenían opioides, se vio que el efecto secundario que estaba con mayor prevalencia era el estreñimiento. El estreñimiento se llegó a presentar hasta en un 42% de los pacientes. Es decir, que casi la mitad de los pacientes a los que nosotros recetamos un opioide, va a presentar estreñimiento y es algo que nosotros siempre tenemos que considerar. Ahorita vamos a ver cada entidad en específico, pero es importante tomar en cuenta esta incidencia de cada uno de los efectos adversos. Esto es muy importante. Esto es repetitivo y durante toda la tarde se los han dicho, solamente ahorita se los resumo. Existen cuatro estrategias claves para abordar el efecto adverso de todos los opioides. Estas son las cuatro estrategias que se han hablado durante toda la tarde. Uno es reducir la dosis de los opioides que nosotros iniciamos una vez que se presenta un efecto adverso. La otra es realizar una rotación de opioide. La otra es un cambio de ruta, un cambio de vía de administración del opioide. Y por último, es ya un manejo farmacológico sintomático del efecto adverso que se está presentando. Es muy importante que desde la perspectiva del paciente, el manejo efectivo de los efectos secundarios es tan importante como el control efectivo del dolor. Esto nos habla de que una tasa de interrupción que se ha dado en los pacientes con efectos adversos que se presentan por los opioides llega a ser hasta de un 20%. Al menos el 20% de los que ustedes van a recetar opioides y tienen un efecto adverso van a tener desapego terapéutico. Bueno, empezamos ahora a hablar de cada entidad como tal. El estreñimiento inducido por opioides. Como habíamos dicho, es el efecto secundario más común. Se llega a presentar desde un 40% hasta un 80% de todos los pacientes que reciben opioides. La fisiopatología. Se conoce que el estreñimiento se presenta por una alteración por los opioides, un antagonismo en la unión de los receptores muperiféricos en el gastrointestinal. Esta es la teoría más avalada por el estreñimiento que se presenta por los opioides. También disminuyen la motilidad gástrica, disminuyen la secreción intestinal de agua y el flujo sanguíneo y también tienen un aumento en el tono del esfínter anal. Casi siempre cuando nosotros vamos a dejar una terapia opioide, como se dice, la mano que receta el opioide receta el axante. Esto es muy importante. También, ahorita vamos a ver todos los tipos de laxantes. Se los voy a resumir en una tabla. No vamos a hablar de todos, pero al menos de los más importantes. De los que sí quiero hablar, desafortunadamente ahorita en México no tenemos, en algún momento hubo, pero ahorita no ha habido, son de los pamoras. Estos fármacos son antagonistas selectivos de los receptores opioides muy periféricos. Es justo el mecanismo por el cual los opioides pueden causar un intestino opioide, un estreñimiento inducido por opioides. Estos fármacos son metil, naltrexona, naloxegol, naldemidina y albimopan. Esto va a ser una de las preguntas para que tomen en cuenta, si los quieren ver. No hay tanto chiste, muchas vienen subrayadas, por si quieren poner atención en eso nada más. Lo importante del uso de los pamoras es que pueden aliviar el estreñimiento sin afectar el efecto analgésico de los opioides. Y sobre todo, cuando nosotros queremos quitar el estreñimiento y otro de los fármacos que le pueden dar como última instancia es naloxona, es un paciente que tiene el riesgo de hacer un síndrome de abstinencia. Y ese síndrome de abstinencia es causado por la gente que le deja la naloxona. Vamos a hablar nada más de la metilnaltrexona en estos momentos, porque es un fármaco que está probado por la FDA. Se ha visto que tiene un nivel de evidencia adecuado para el uso en estreñimiento inducido por opioides. Hasta el 52% de los pacientes presentan resolución del problema. En un ensayo clínico controlado, fueron 133 sujetos. Se les dio una dosis de 12 miligramos, dosis única al principio. Y a las cuatro horas posteriores, la mitad de estos pacientes ya tenían presente una evacuación. Esto es relativamente lo más nuevo que tenemos que decir. Que existe una formulación subcutánea disponible y que está vigente desde el 2008. Pero en el 2016, la FDA en Estados Unidos ya probó una dosis de 450 miligramos al día. Está contraindicado en pacientes que tienen algún tipo de obstrucción intestinal, neoplasias malignas gastrointestinales, ya que esto puede favorecer a una perforación intestinal. Para que vean, todas las opciones que tienen para manejar el estreñimiento por los opioides. No es justo que un paciente se quede sin evacuar una semana, un mes, solamente por nosotros no dar uno de todos estos fármacos. Lo único importante que les voy a decir de esta tabla, que el docusato, si ustedes quieren tratar el estreñimiento con puro docusato, realmente este no es efectivo como monoterapia. Casi siempre el docusato tiene que ir acompañado de un estimulante, un laxó, ya como ustedes le quieran llamar. Estos son los nuevos agentes en investigación. El albimopan. Bueno, ya está probado igual como pamora para el estreñimiento inducido por opioides, pero solamente en pacientes que están hospitalizados. Ya que se ha visto en un ensayo de fase 3, se terminó temprano debido a un posible infarto de miocardio con uso a largo plazo. Por eso, está recomendado solamente en menos de 16 dosis. Y bueno, todos estos actualmente están en investigación, pero bueno, vamos muy bien en este tema. Vamos a hablar de otro de los efectos secundarios esperados con el uso de opioides. Las náuseas. Bueno, las náuseas tienen una incidencia en los pacientes hasta de un 26%. La fisiopatología. Lo más aceptado es una estimulación de los receptores en la zona de activación del quimio receptor en zona gatillo. Opioides a nivel de zona gatillo producen náusea y vómito. Aunado, como ya sabemos, tiene un efecto a nivel del tracto gastrointestinal y en el aparato vestibular. Y por eso, pueden también provocar la náusea. Esto es muy importante. Siempre, siempre que nosotros valoramos a un paciente que nos dice que tiene el antecedente de náusea por opioide, tenemos que dar profilaxis. Es algo también muy injusto que el paciente nos esté comentando que él ya tiene náusea con el uso de opioides y nosotros no hagamos nada. Esperemos hasta que presente la náusea o hasta que se presente el vómito para nosotros tratarlo. Es algo que también debemos preguntar en todo momento. El fármaco de elección, que así lo recomiendan las guías, es la metoclopramida. Hay muchísimos más. Igual les voy a poner una tabla. Pero hasta el momento continúa siendo metoclopramida como el fármaco de elección en el manejo de náuseas por opioides. Uno, porque es relativamente seguro y sobre todo porque su mecanismo de acción al ser un agente procinético aumenta la motilidad intestinal, algo que los opioides producen, bloquea los receptores de dopamina tanto en el centro a nivel gatillo como en periféricos y bueno, a altas dosis puede bloquear receptores de dopamina y serotonina, que eso también nos ayuda a mejorar la náusea. Lo que sí es importante tener en cuenta son los efectos secundarios. Y bueno, van desde que puedan llegar a presentar somnolencia, diarrea, pero en pacientes geriátricos casi siempre tener en cuenta que son susceptibles a poder tener algún síntoma extrapiramidal. Bueno, otros de los fármacos utilizados para la náusea y vómito inducido por opioides son los antipsicóticos. Estos actúan como antagonismos de los receptores de dopamina 2. Incluyen las butiferonas, las fenotiacidas y los antipsicóticos atípicos. De estos, el que más ahorita ha tenido auge, sobre todo en cuidados paliativos para el control de la náusea, es holanzapina. Incluso ya está teniendo hasta un papel en náusea inducida por quimioterapia. Y lo preferente de holanzapina es que tiene una mayor afinidad por el receptor de serotonina que el de dopamina y por lo tanto tiene menos propensión a causar síntomas extrapiramidales. Igual, todos estos son los fármacos que podemos utilizar para poder controlar la náusea en nuestros pacientes que empezamos una terapia opioide. Desde procinéticos, antipsicóticos, aloperidol, muchas veces se recomienda náusea refractaria, antihistamínicos, corticosteroides. Los cetrones están sobre todo estudiados en náusea inducida por quimioterapia y sobre todo en náusea posoperatoria. Los cetrones han tenido un buen avance, sobre todo porque actúan como antagonistas de los receptores 5-HT y ya existen varias generaciones. Onda cetrón y granicetrón son de primera generación y segunda generación tenemos el palonocetrón que nos sirve porque tiene una vida media más larga. También se pueden llegar a utilizar anticolinérgicos como la escopalamina, que bueno, en Estados Unidos no existe. Otro de los efectos adversos comunes en los pacientes que tienen una terapia opioide es la sedación. La sedación casi siempre, igual que todos los efectos adversos, tiene que ver con el opioide que nosotros estemos utilizando, con las comorbilidades del paciente, con la duración que nosotros estamos evaluando a nuestro paciente y la dosis con la que iniciamos el opioide. No es lo mismo iniciar un opioide muy puro que iniciar un opioide con un antagonismo. Bueno, la prevalencia de la sedación puede ser hasta de un 77% y esta puede ser transitoria o persistente. Siempre se tiene que identificar o minimizar o descontinuar cualquier medicamento sedante concomitante. Como les digo, siempre tenemos que checar interacciones. Hay pacientes, muchos de los pacientes que tienen dolor, tienen depresión, tienen alguna benzodiazepina para poder dormir, que puede ser la causa concomitante de que el paciente esté en esta sedación. La reducción de los opioides, rotación de opioides y el uso de fármacos son siempre las estrategias que nosotros utilizamos para tratar los efectos adversos de los opioides. El metilfenidato, sobre todo, se ha estudiado en pacientes paliativos que con el uso de altas dosis de algún opioide están sedados. El metilfenidato es un psicoestimulante, es el que más se ha estudiado en este tipo de sedación inducida por opioides y es un fármaco de primera línea para el tratamiento de este efecto adverso. Otro de los temas que ya hemos hablado durante la tarde es la neurotoxicidad inducida por opioides. La neurotoxicidad inducida por opioides es un síndrome neurológico que ocurre debido a la acumulación de metabolitos, como ya lo habían comentado la doctora. Tiene una triada característica. La triada de la neurotoxicidad por opioides es delirium o estado confusional agudo, mioclonus o estatus epiléptico y el paciente puede presentar hiperalgesia o alodinia. En mucha literatura y en algunas otras evidencias, otros autores comentan un cuarto elemento que pueden llegar a presentar náusea refractaria. El diagnóstico de esta entidad, de este síndrome, puede ser complicado, sobre todo porque muchos de los pacientes que nosotros vamos o vemos son paliativos y tienen ya aunado un delirium diagnosticado. También se puede ver alterado porque pueden estar infectados, una deshidratación o pueden tener anomalías metabólicas debidas a un cáncer avanzado. El tratamiento, como ya lo habíamos comentado, para esta entidad, sobre todo, es la rotación de opioides y evitar la mayor acumulación de los metabolitos tóxicos. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que quitar el opioide que nosotros tenemos y pasar soluciones. Algunos de estos pacientes tienen síntomas severos y sobre todo, por ejemplo, en un estatus epiléptico, tenemos que dar medicamentos para poder tratar este estado. Otro de los efectos adversos es la depresión respiratoria. La depresión respiratoria es la que mayor relación tiene con la causa, el incremento de la mortalidad secundaria al uso de los opioides. Por efecto, obviamente, de los opioides en los centros respiratorios, en el tallo cerebral, conducen a una hipoventilación y esto puede inducir a una apnea. Y saber que la presencia de la depresión respiratoria es dosis dependiente. Puedes presentarse desde la dosis inicial o en alguna escalada o en algún incremento de la dosis basal que nosotros estamos dejando del opioide. Es poco frecuente en pacientes con tratamiento crónico, sobre todo, como ya les habían comentado, por la tolerancia que pueden llegar a presentar estos pacientes. Factores de riesgos, otros medicamentos, como benzodiazepinas, alcohol o la presencia de comorbilidades, como puede ser una neumonía, miocardiopatía, pacientes obesos. Bueno, el cuadro clínico es la disminución de la frecuencia respiratoria. El paciente está bradimnéico, con una respiración de menos de ocho veces por minuto. Hay que corroborar que los pacientes tengan miosis y una disminución del estado de alerta. Si cumplimos con estos criterios, es aquí cuando el paciente, el fármaco de primera elección para este efecto secundario, como ya sabemos, es la naloxona. La naloxona tiene una vida media relativamente corta, pero a todos los pacientes que administramos naloxona en la fase de titulación, tenemos que tener en cuenta que el revertir el efecto opioide puede causar algún otro efecto adverso, que es el síndrome de abstinencia. Siempre que nosotros administramos naloxona, tenemos que tener en cuenta, sobre todo si es un paciente con uso crónico de opioides. Y bueno, los efectos adversos per se de la naloxona, que puede causar edema agudopulmonar. Otro de los efectos adversos es el prurito. El prurito tiene una incidencia de un 10% cuando los opioides son administrados por vía oral. Cuando son administrados por alguna vía intratecal o peridural, esta incidencia puede llegar a aumentar hasta un 90%. La fisiopatología, la etiología más estudiada y más aceptada del prurito causado por opioides es mediada por el receptor mu centralmente. Hay hipótesis que puede ser por antihistamínicos, por otras vías, pero esta es la más aceptada. Por lo general, este es algo autolimitado y no amenaza la vida. Y bueno, el prurito relacionado con los opioides se considera un efecto adverso en lugar de una reacción alérgica. Para cuando la enfermera venga y les diga, doctor, mire, está haciendo una reacción alérgica, esto es algo esperado, sobre todo cuando nosotros estamos dando una anestesia, una anestesia superacnoidea, es algo esperado. Que no los pongan en el papelito, que no les levante ningún reporte, ni nada de eso. Los medicamentos que se han probado para el prurito inducido por opioides es nalbufina, que es un antagonista agonista opioide. Y esto, en los estudios se ha visto que es superior al placebo. También se ha visto la difenidramina, la naloxona, el propofol, pero esto solamente en el tratamiento del prurito inducido por opioides neuroaxiales. Otros de los medicamentos que se ha visto que es efectivo son los antagonistas de los receptores 5-HT3, que son los cetrones, AINES, sobre todo se han hecho estudios con naproxeno, y antagonismos del receptor D2, y sobre todo también inhibidores de la recaptura de serotonina como paroxetina, que es algo que también está muy indicado. Hablar de estos dos últimos efectos adversos que se pueden llegar a presentar por los opioides, la verdad es algo sumamente extenso. Hablar de dependencia física y tolerancia, y sobre todo hablar de conductas aberrantes por opioides, es algo que debería de tomarse en algún otro tiempo. Sin embargo, lo vamos a tratar de resumir, sobre todo para saber, para tener estrategias de qué hacer cuando nos enfrentamos a este tipo de pacientes. Los pacientes con dependencia física y tolerancia, ya nos han dicho que es tolerancia, que es el incremento de las dosis de los opioides para lograr el objetivo terapéutico. La dependencia física es un estado fisiológico caracterizado por el inicio de los síntomas de abstinencia, después de una interrupción repentina de los opioides. La reducción puede ser mínima o puede ser por alguna administración de un antagonista opioide. Los síntomas de abstinencia que nosotros siempre tenemos que estar checando en estos pacientes cuando suspenden, cuando damos naloxona, piloerección, escalofríos, insomnio, diarrea, náuseas, vómitos, dolores musculares, y estos varían dependiendo de la duración y sobre todo de las dosis y de la duración que ya tenemos con opioides, con el tratamiento. Los comportamientos relacionados con los opioides, las conductas aberrantes. Este es un tema realmente sumamente importante. Casi todos los warning que han salido en Estados Unidos es justo por esto, por las conductas aberrantes y es necesario que se sepa que nosotros también podemos hacer algo con este tipo de pacientes. Tenemos que tomar responsabilidad de lo que nosotros comentamos con los pacientes o dejamos de comentar. A todos los pacientes tenemos que decirles que tienen el riesgo de poder desarrollar una conducta aberrante. Obviamente, esto se tiene que planear muy bien cuando nosotros vamos a iniciar un opioide. Tenemos que tener metas. Mucha de la evidencia actual nos maneja que tenemos que utilizar consentimientos para el inicio de opioides, sobre todo por estos efectos adversos. Anteriormente, se pensaba que todos los pacientes que tenían dolor por cáncer, bueno, ellos tenían una nula posibilidad de presentar este tipo de conductas. Ahora, ya hasta se están regulando las indicaciones de los opioides en dolor por cáncer, porque últimamente se ha visto que es con estos pacientes donde existe una prevalencia que antes no se había tomado en cuenta. Es necesario también, cuando nosotros tratamos a un paciente paliativo, cuando nosotros tratamos un dolor por cáncer, aunque podemos decir que casi tenemos la bendición de todas las guías de dar un opioide, es necesario tener que explicar que pueden tener algún tipo de conducta aberrante. En respuesta a la epidemia de opioides, de todo lo que ha sucedido, de todos los warnings, de todas las alertas que ha pasado, la FDA en años anteriores, en el 2016, redujeron un total de un 25% de toda la manufactura de la creación de los opioides. Y esto continuó, después un 20% hasta el 2018, hasta tener un desabasto para febrero del 2018, y estamos hablando en Estados Unidos, de morfina, hidromorfona, fentanilo. Cuando esto pues era algo muy contraproducente, porque obviamente el riesgo de poder tener un síndrome de abstinencia, el poder tener una conducta aberrante, era mayor. Las estrategias que nosotros podemos implementar cuando tenemos a un paciente que presenta conductas aberrantes, son varias. Uno, saber que el comportamiento aberrante puede ser de varias condiciones. Realmente ahorita les voy a poner una lista de todo lo que un paciente puede llegar a hacer por conductas aberrantes. Falsificar recetas, ir con doble médico, bueno, engañar a la familia, incluso casi casi que hasta robar. Las evaluaciones de riesgo y monitoreo de conductas aberrantes, estas son responsabilidad de la gente que le está dejando los opioides. No estoy diciendo que es meramente responsabilidad de cada uno de nosotros, pero sí el informar, el sí hacer uso de la familia como monitor de alguna conducta aberrante. Tenemos que hacer una historia clínica completa. Se han estudiado varios factores de riesgos para poder desarrollar ese tipo de conductas, como alcoholismo, como depresión, como tabaquismo, como ya el uso de sustancias ilícitas. Y todos estos son focos rojos que cuando tenemos la necesidad de iniciar un opioide, casi casi estamos hablando a un equipo multidisciplinario para esto. Aquí están todos los términos comunes al hablar de conductas aberrantes. ¿Qué es el uso indebido? ¿Qué es el abuso? ¿Qué es la desviación? Pero bueno, nos vamos a ir adelantando porque realmente el tiempo ya es muy poco. El afrontamiento químico, que este es cuando el paciente no tiene como las estrategias de afrontamiento, el uso inadecuado, y entonces lo que hace es refugiarse en alcohol o en alguna otra sustancia ilícita. La adicción es cuando ya tenemos síntomas clínicos como control del deterioro durante el uso, el uso compulsivo, el uso continuo a pesar del daño, ansiedad, y bueno. Todos estos son los comportamientos que pueden sugerir un abuso, una conducta aberrante, que es lo que les comento. Son demasiados, pero nosotros los podemos leer en cualquier guía para tomarlos en cuenta en los pacientes en los que vamos a iniciar este opioides. Estos son los cuestionarios y herramientas que en las guías de dolor por cáncer nos dicen para poder tener un tamizaje de los pacientes que pueden llegar a recurrir a una conducta aberrante. Todos estos son guías, todos estos son evaluaciones. Lo único que autolimita a todo esto que es autoinformado del paciente. Bueno, esto a mí, o sea, realmente lo quise poner porque me parecía algo muy importante. Nosotros, desde el inicio de la terapia, tenemos que explicarle a los pacientes y familiares que los opioides no serán el único foco del tratamiento. Nosotros estamos buscando regresar la calidad de vida de un paciente. Y a veces creemos que con un opioide lo vamos a lograr. Si ustedes leen todos los warning y empiezan a leer toda la evidencia que existe del uso de opioides crónico, verán que es todo lo contrario. Nosotros creemos que a veces estamos haciendo un favor al resurtir la morfina por dos años. Y cuando vemos es un paciente que ya tiene efectos adversos, que calidad de vida ya disminuyó, que ya tiene una conducta aberrante que antes no tenía. Entonces, siempre que nosotros vamos a dejar un opioide, tenemos que saber cuál es la indicación precisa de esto. En todos estos pacientes adoptar un enfoque multidisciplinario, siempre considerar la posibilidad de, desde que nosotros vemos a un paciente, detectamos con una conducta aberrante, dejar naloxona, digo, aquí no tenemos intranasal, en Estados Unidos sí, pero sí tenemos ampolletas y lo podemos dejar a los pacientes que nosotros creamos que puedan tener algún peligro. Para concluir ya este tema, como les comentaba, yo no quiero causar miedo a los opioides, realmente no quiero que se vayan con la idea de los opioides son lo peor del mundo, necesitamos controlar el dolor, eso sí, pero necesitamos saber en dónde están indicados los opioides, siempre, necesitamos saber cómo titular un opioide, cómo iniciar un opioide, qué efectos adversos podemos tener, esto sí, sí al uso correcto de los opioides, la evidencia clínica apoya el uso de opioides para el dolor relacionado con el cáncer, ahí tenemos casi todas las bendiciones del mundo, la alta incidencia de efectos secundarios de los opioides causan una alta tasa de abandono, no, esto sí no lo podemos permitir, porque tenemos varias estrategias para poder prevenir los efectos secundarios, el éxito del tratamiento con opioides depende de gran medida de la gestión de la seguridad y tolerabilidad del tratamiento, que quiere decir explicar, dar fármacos para estos efectos que se puedan llegar a presentar y sobre todo que sea seguro. Nosotros tenemos la obligación de desarrollar la utilización de programas educativos, ya por ejemplo el doctor Andrés Hernández que nos da una rotación de opioides ya muy fácil, creo que todos tenemos ahora ese compromiso de poder mejorar todo esto, ahorita todos los que están aquí me imagino ya son expertos en opioides, han estado toda una tarde escuchando puras pláticas de opioides, entonces esto que acaban de aprender es necesario que ustedes vayan y se los expliquen a los demás compañeros, a los demás colegas que ustedes tienen y bueno y si no, pues ya saben que esto ya es costumbre cada año, aquí hay un taller de opioides y bueno, los aceptamos cada año que quieran venir. Todos los pacientes que reciben opioides deben recibir una educación sobre los beneficios y riesgos, sobre las opciones alternativas, sobre los efectos secundarios y los riesgos no deseados de uso indebido y adicción. Esto es lo que tenemos que lograr un equilibrio en no dejar opioides a todos los pacientes al abdomen agudo que llega a urgencias y tampoco dejar a los pacientes con dolor por miedo a algún efecto adverso. ¿Ok? Bueno, eso es todo. Aplausos